Amaneció Amaneció Toda la hinchada gritará Abajo los palos, arriba las manos y el gol Y Yo solo quiero un poco más Porque con empate no alcanza para ser campeón Y la monada pide Quiero más Pide Quiero más Y la monada pide Quiero más Pide Quiero más Pide Quiero más Yo quiero paz Aunque parezca que soy loco suelto Modernidad Que se olvido lo que somos por dentro Queremos paz Pero no la que se firma en tratados Quiero más Quiero más Quiero más Pide Quiero más Quiero más Y la monada pide Quiero más Quiero más Quiero más Y la monada pide Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más